Que la gente quiera ver la joyita Ya que el ordenador se me ha ido a tomar por saco Y no llevábamos mucho de programa Podéis fingir que os estáis saludando otra vez Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos Déjame poner a grabar Yo esta vez se me da problema otra vez Dale a grabar Oye, somos una mierda Un segundo, ¿has verificado que el disco duro Tenga espacio suficiente para grabar? Que sí, que sí, que ahora era problema de codificación Y ha coincidido con que se han apagado las pantallas Ha hecho una cosa rara y todo se ha quedado piezo Creo que no tenía mucho que ver con Venga, va, ¿eh? Confiado, ¿no? Salúdame y usted va Dale, yo os grabo, chicos, vamos Hola ¡Me bajan los pantones para nada! ¡Abu! ¡No, no! Está bien como es Oye, ¿sabes que se me olvidó en la intro? Sí, ponedlo Bueno, mira Buenas tardes y que Dios te bendiga Ya no sé, ¿qué hago? Me río ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Ya lo vas a ver, lo vas a ver Yo no, yo no Tú sí, tú sí Ah Ah, no, eso no, eso no Eso es, eso es Eso es, eso es Ah, que ha puesto Detenation Focus 1 primero del grupo B Bueno, bueno, bueno No, 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 no Ábrelo, ábrelo No Es segundo, es segundo Ah, Edward Gaming fuera Sí Cómo le gusta ver el mundo ardero Mindfreak, Mindfreak, Mindfreak El grupo B son ganas de tocar los cojones ¿Sabes los otros? A ver, tampoco Puedes poner la cara de Enfric, por favor Oye, pues tu Fanatic primero Tanto que le vaciláis Mira, Fanatic primero, grupo C Oye Eh, se queja mucho, eh Bueno, el grupo B también es otra toleda Bueno, Enfric ¿Me escucha? Fanatic pierde a posiblemente su mejor jugador Quedan primeros Madlion, no pasa de grupo Bueno, vale Mindfreak No pasa nada Mindfreak Si alguien cree Que tiene una opinión Que dar al respecto de este Piquem Van a mi Twitter Arroba mi FregtoraCero Están a darle interacciones Le dan like Le dan retil Yo os digo una cosa Yo os leo por ahí, eh Para nada tengo un tweet silenciado Yo por ahí os leo 100% seguro, eh Yo Escucha ¿Podemos poner plazo general, por favor? Por favor, el mío Cómo le gusta, eh Uy, un segundo No, vale, nada A ver, estoy esperando Ya lo tiene, ya lo tiene Ah, lo tengo Es que no lo veo yo aquí, perdón Yo Lo único que quiero decir En contra de que opino que Mindfreak No tiene razón para poner eso Por ver la cara de uno Y escucharlo Ojalá pase De verdad lo digo Ojalá pase Y la semana que viene Estoy yo aquí Así Ah, vengo a recoger cadáveres Geta, chicos ¿Cómo estáis? Oye No os escucho ¿Dónde estáis? Ah, desde la cueva Espera Quentin, estoy viendo Ibai Como todo el mundo ¿Escucháis eso? Hay que ver ahora No, me gusta ver Que estamos en pantalla Claro, porque si no Puedo aquí el hilo de la conversación Eh, Marc Dicen que ¿Por qué hablo mejor catalán Que tú? Opiniones Pero si tú lo único que haces Es poner un acento cerrado Porque no te ha escuchado Trayita Pero si no te diría Es que no es catalán No es lo mismo Es que no es lo mismo El catalán que Mallorquí Claro Cuidado Yo es que charro mallorquí Tú parlas que te da Trayita no la habíamos escuchado nunca Pero es bastante buena, eh Cuidado Es bastante buena Venga, va Ya que estamos Cuentin Saca el Araneae No, no, no No, no También es mallorquí Que Araneae Araneae es mallorquí, ¿no? Es verdad, eh Sí Cuentin, por favor Cuentin, por favor Procede De hecho vive en Mallorca Sí, 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 sí Eh, vale, gente ¿Qué tal estáis? Buenos días Muy buenas Muy buenas, Blob ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo Eh Muy buenas, Juste Eh, caballeros Venía a decir que Mad Lions Desde que yo he venido el equipo En el Mundial No han hecho nada El año pasado Se quedaron fuera En el Play-In Y este, pues 0-1 Eh ¿Cómo crees que les va a ir Eh En el partido de hoy? Eh Llevo sin hablar de League of Legends Mucho tiempo, Juste Así que No No tengo una opinión formada Pero los coreanos son muy buenos Y Gen.G Lado azul ¿Qué tal? ¿Qué tal al bar El gameplay de ser padre? No, no, no Oye, ya No me hagáis Me gusta Ya, ya Stop Stop Oye Stop Sobre la línea, eh ¿Qué ha dicho en el audio? No, no Yo no lo voy a decir ¿Qué ha dicho? Os lo pongo yo Ponlo, ponlo Es que yo no lo he escuchado Cosa que se escuchar abajito, eh No quiero al chat llorando ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Por favor no poner 70 veces el este? Por favor A ver, Spormaniacos Esperad ¿Es posible que no os haya puesto un tuit o celote? ¿Me podéis pasar el link? No lo he visto ¿Me podéis pasar el link, por favor? Es increíble Pasa el link OSFrog Por favor A ver A ver Os lo pongo por aquí Os lo pongo por aquí con el sonido Es Spormaniacos ¿Cómo os sentís al saber que la única razón por la que la gente ve vuestros reportes es porque sois el único lugar donde se habla español? No lo he entendido No lo he entendido ¿Es cierto lo que ha dicho? No lo he entendido Si hubiera otro, pues lo vería Que cómo nos sentimos por ser el único sitio donde, bueno Que ve nuestros reportes de fichaje Porque somos el único sitio que se habla español Ay, de verdad No lo he entendido, tío Te lo juro, tío De verdad Es un genio Pero Esa del objeto, cuente A mí el DG me lo ha vendido Champi, ¿eh? A mí me lo ha vendido Champi Eduardo juegos Eduardo videojuegaciones A ver qué pasa Champi te habrá vendido que su equipo desde chiquitito Pero vamos Tío, me gusta Me gusta mucho que uno de los mejores equipos de China se llame Eduard Gaming ¿Podemos hacer un Antonio algo, tío? Aquí Eduardo Gaming No, Eduardo no Eduardo no No, el nombre Eduardo ya está pillado Como mucho, Eddy, ¿no? Eddy Gaming Eddy Gaming Eddy Gaming T1 vs CDG Tengo muchas ganas de ver qué tal Porque a ver si lo de T1 Ayer fue Que era de Trojan Focus Me O es otra historia Que no, de verdad Quentin Quentin, que lo estoy cuestionando Estoy contando las narrativas, Quentin Estoy contando las narrativas No, no, no Claro, claro Y es que... No, no Vale, entonces Abset no lo cuento Luego, luego, luego Luego, luego Rogue Casi ganada Bueno Rogue Le plantó Ya empezamos con el Ay, Dios Que diga esto mellado Vale, tío No, no Pero que lo digas tú y usted Por favor Ay, casi ganamos Ay, que casi ganamos Vamos Adelante Casi ganamos Focus Me Y el 100 Thieves contra T1 Aquí no hay ninguna duda Todo el mundo va con los mismos ¿Vale? Pasaré la lista bien a Mark Que este me la comparte así Como el que no quiere la cosa ¿Verdad, Mark? A ver A lo mejor Mark no está ni hoy Puede... Puede... Mark, trabaja Puede ser que ya la he descompartido Puede ser... No Puede... Puede que sí o puede que no Puede ser que la esté borrando O puede que no ¿Qué está pasando ahora mismo? Tú que eres fan del chiringuito Le puedes decir lo de... Es una peluru Eres gallego, ¿eh? Eres gallego Eres gallego ahora, Mark Puede que sí Puede que no Puede que sí o puede que no Unos pican y otros no Oye, y usted, muy guapa en la caja fase, ¿eh? Ah, sí, es verdad Bien fresco Gafas nuevas Echará de menos sus gafas viejas Lo único que me ha dicho... Lo único para lo que me ha hablado Control En las últimas 16 horas Es para decirme Una y otra vez Echará de menos sus gafas viejas Es lo único que me ha dicho ¿Gafas nuevas? No, tiene que ser otra cosa Ah, amigo Todo el rato Las gafas son las gafas De... Esta abuela es un peligro, ¿eh? Exacto Es decir, dicen que son un poquito gafas de abuela Y tienen razón Mi abuela creo que tiene unas parecidas Puede ser que sí Puede ser que sí A mí me han gustado las gafas de ellos Gracias, Control Creo que le quedan bien Claro Oye, porque se ríe más Está guay, ¿eh? Oye, pero porque se ríe más de las gafas No, me he reído No, porque Control ha puesto el clip Ah Perdón, perdón Claro Control ha puesto el clip y ahí está Ahí entra la mano Oye, Justin, ¿no crees que eres un poco... No sé cómo describirte Galileo o algo de esto Y a mí me gustan las gafas Bien, PB5 Hoy he tenido día duro Día de comerme una mierda Pero era... PB5, pero incluido... No, sin incluir Cinder Hasta después de Príncipes ¿Dónde recibes hit? Bueno, bueno Pues en ese PB5 la verdad Recibí hit en Vigilantes y en Bailarina Normalmente Vigilantes Fue no hit Es que no lo practico Llegamos ahí además Irritados de todo el tramo anterior Que es súper largo Sin ningún puto jefe Y aburre bastante Y cae De vez en cuando Cae Pero bueno, ya está sufriendo un poquito Si no estoy viendo lo que está haciendo Control Porque no estoy mirando todo el rato Eres el murciano elegido, Yuste Y maldito además ¿Quieres que me das un cuchillo? Yo te arreglo O sea, te lo hago aún más parecido Si me pones la frente y me das un cuchillo ¿Qué haces? A Yuste le tendrías que poner La odia el martillo En un rayo Ah, me has puesto un rayo los Harry Potter No, 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 no ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Control? Enséñamelo, que yo lo vea Si nos reímos, nos reímos todos Ay, de verdad, qué paciente Es que un día más Un día más Que a estas horas Controle mi pijajaja Y luego a cinco minutos de acabar el programa Alguien dice algo gracioso A tomar por saco otra vez Mira, mira Es que yo tengo una teoría Y es que cualquier imagen Fundida correctamente Es igual En plan Si tardas en fundir algo De repente todo el mundo es como Guau, se parece No se parece nada No se parece nada Pero fuera de bromas Esto lo podemos Dime Esto lo podemos incluir Cuando saquen Ah, es que nosotros Creo que por edad no entramos Por lo de la cuota De los videojuegos y cultura No, es que a ver Es para los que cumplan A menos que cumplan 18 años Me queda, por desgracia Me queda un poco ¿Quién cumple 18 años? Me queda cerquita Pero ya sabes Que los 2006 Somos los que más sufrimos por amor ¿Te vas ofender? Que tú y yo cumplimos 18 O dos veces Pero los cumplimos Tengo 36 años Ya lo cumpliré Pero yo no tengo 36 años Claro, pues eso te digo ¿Qué pasa? ¿Te imaginas? Que si los tuviera No pasaría nada Estupendo que estoy Pero no los tengo No los tengo Evidentemente no Tenemos sumario Con Tititín Venga, huete Mario hoy Vale, vale Vamos ¿Tenemos o no, Control? No, no Si te lo he dicho antes No tenemos Control, te paso una cosa por WhatsApp Que es mejor que el sumario No, como sea tu abuela diciendo algo No vuelven más a trabajar Por favor Yo le pido a Control Que alguien Bueno, es increíble Es increíble lo que me ha pasado Es increíble Me imagino qué imagen es Creo que me lo imagino ¿No? Me hace muchísimo Es eso, ¿no? Es eso, ¿no? Sí Ah, vale, vale Eso no, eso no No, hay otra mejor Esa es buena Es por maníacos de Deivon C-T-K-G Vale, vale Esa es buena A ver si vais a hacer memillos Conmigo y con Ángela Merkel Mínimo etiquetable Deivon Deivon C-T-K-G Por lo menos Sí, sí, sí Ese es mejor Ese es mejor Ese es mejor Pero la veo Son gilipollas Pásadme la Espera, espera Me la paso con tropos privados Es que yo tampoco la veo Es espectacular Es increíble Es increíble eso, chicos Por favor Polo, polo, polo No lo he visto No lo he visto Ya verá, ya verá Ya verá Tú tranquilo, tranquilo Tranquilo Pero no es Pero si son gafitas de pasta O sea, mirad que yo soy la primera En sumarme a la humillación Pero Es que siempre Yo no le veo tanto parecido A mí me hace más gracia Esta sí que me hace mucha risa Es que Es que Esa es buena Esa es buena Esa es me hizo risa Esa es muy buena Y de hecho Si lleva una felia Ose estampo en el pecho Diría Qué guapo, tío Viga, juega en LOL Pues ya está Soad Te puedo poner un ejemplo muy tonto Bueno Tú normalmente sabes que en el póker Lo primero que tienes que hacer es buscar al idiota Y que si no lo encuentras eres tú Si tú En la calle En la ropa de los demás A lo mejor tienes que entender por qué no lo haces A ver, yo partiendo para que me veas me da igual O sea, yo sinceramente Pedrero, Pedrero Estoy muy malito Pedrero Hoy he venido Porque tengo un respeto A nuestra audiencia Pero El Real de Madrid ha ganado a mi Sevilla Y Estoy muy malo Estoy muy malo Toma muy